¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Bueno, como saben, nos estamos acercando, faltan muy pocas semanas para celebrar la Semana Santa, que aquí en Ferrol se vive de una manera especial, de una manera intensa, por ello vamos a empezar hoy una serie de entrevistas con los representantes de las cofradías de aquí, de la ciudad de Ferrol. Hoy tenemos con nosotros al hermano mayor de la cofradía de la Merced, César Carreño. Muy buenas tardes, César. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar hablando de los actos que tiene previstos la cofradía de la Merced para esta Semana Santa, ¿no? ¿Cuáles son? Pues vamos a ver, tenemos uno fundamental, que es el día 30 de marzo, viernes, a las 8 y media de la tarde, que es la presentación de la nueva imagen de Nuestra Señora de los Cautivos, que este año estrenamos. Es una imagen que se encargó al artista sevillano, al escultor sevillano José María Hurtado y que, pues bueno, el día 30 de marzo la presentaremos y la bendiciremos para salir ya el miércoles santo este año. Eso es como el acto más importante. Pero después también tenemos ya los actos propios de la cofradía, por ejemplo, el mismo sábado, 31 de marzo, a las 6 de la tarde, tenemos la imposición de los escudos a los nuevos bonaguillos. El martes santo, a las 8 de la tarde, la imposición del escudo también ya a los nuevos cofrades que hacen su juramento, digamos así, o su promesa. Y después ya las procesiones todas que tenemos organizadas. Bueno, hablamos de esa nueva imagen. ¿Cómo surge esa idea de contar con una nueva imagen? Pues la idea surge porque veíamos en cierto sector importante de los cofrades, pues una necesidad de querer recuperar una imagen de candelero, es decir, de vestir. Entonces lo llevamos a una asamblea general que celebramos en el mes de junio y la asamblea voltó mayoritariamente que sí, que queríamos tener esta nueva imagen. Recuperando un poco la Virgen Blanca, que justamente hoy hace, bueno hoy, este año, hace 40 años que dejó de salir. Pues 40 años después volverá a las calles una imagen de vestir de la Nuestra Señora de los Cautivos y recordando a la Virgen Blanca de la Merced. Bueno, hablando del recorrido de la procesión, ¿cuál será este año? Pues nosotros no modificamos los recorridos. Nosotros salimos de la calle María, bajamos por la calle Arce, Real, Sánchez Vascaiztegue, Madalena, Tierra, Real y de nuevo la capilla. Y el Viernes Santo, pues igual, también igual. No hemos modificado los recorridos porque consideramos que una vez que decides una cosa debe prolongarse en el tiempo porque eso va creando costumbre y la gente está acostumbrada pues a eso, a un tipo de recorrido concreto. Y aparte porque es más fácil también para nosotros. La calle Dolores para nosotros es intransitable porque hicieron una desfeita en esa calle. Porque para los tronos tienes que estar cambiando constantemente de manzana porque tienes árboles en un lado, árboles en otro. Y eso impide, pues por ejemplo, ver que toda la procesión va correcta, si hay algún tipo de ruptura en esa calle no se puede hacer. Bueno, también es una manera de que se conozca mejor la cofrada de la Merced no manteniendo un itinerario, ¿no? Exactamente. Y que la gente pues sepa que siempre pasa por esta zona o por estas calles y entonces eso cree, acostumbra la gente. Bueno, me hablabas antes de un acto que es el denominamiento de nuevos cofrades. A raíz de esto, ¿cuántas personas se integran a la cofradía? Pues a día de hoy, con las altas que se va a producir, estamos en 278 cofrades. De ellos, un número importante son niños, lo cual es positivo porque es el futuro de la hermandad, pero también tenemos un número importante de adultos, que es el presente, ¿no? Y estamos satisfechos porque la gente pues poco a poco se va incorporando y todos los años pues tenemos algún tipo de alta. También hay alguna baja, pero si comparas las bajas y las altas son mucho más las altas que las bajas. Bueno, y hablando de esos nuevos cofrades, ¿cuántos serán en esta ocasión? Pues no te puedo decir el número exacto porque aún está abierto el plazo y aún se están incorporando, pero de monaguillos a día de hoy van 12 nuevos que van a incorporarse y de adultos pues me parece que están en torno al nuevo, 10. Bueno, y se puede decir que son jóvenes todos ellos o varía su edad. Sí, no, se puede decir que es gente de los, bueno, de los monaguillos ya son de niños de 3 a 6 años, pero después ya de los adultos gente en torno a los 30 años. Bueno, y esa cifra que nos dabas, 278 cofrades, ¿se puede considerar satisfactoria o digamos que podría haber más? Nosotros no queremos ser una cofradía grande, o sea, con 300 sería el número ideal, ¿no? Entonces ahí queremos mantener pues el número de cofrades porque unas cofradías grandes pues suelen ser muy difíciles para manejar, para organizar, etcétera, etcétera. Con 300 sería un número ideal. Por lo tanto se puede decir que la cofradía va creciendo, pero de una manera moderada. Exactamente, progresa adecuadamente. De acuerdo. Bueno, hablamos ahora de novedades. Bueno, antes comentábamos esa novedad de la nueva imagen de la cofradía respecto a lo que es el recorrido no solo de esta procesión sino de las demás. El año pasado hablábamos de esa incorporación del sistema GPS a las procesiones, ¿no? Para poder seguirlas de una manera pues más adecuada. Bueno, no sé si puedes hacer algún tipo de balanza de esta incorporación. ¿Dónde está la novedad el año pasado? Bueno, estuvo bien como novedad, pero en Ferrol no es tan necesario como puede ser en otras ciudades como Sevilla, donde son procesiones que duran horas y son largas, ¿no? Aquí pues no es tan necesario. Pero bueno, estuvo bien como curiosidad. Hubo gente que nos seguía desde fuera pues hasta la orilla y hasta el sitio. Pero no es algo necesario, fundamental aquí para nosotros. Bueno, me hablabas ahora de otras procesiones, de otras Semanas Santas, como la de Sevilla, por ejemplo. Yo no sé si desde las cofradías se ve un poco lo que se hace en el resto de los lugares o digamos que se centra uno en Ferrol e intenta hacerlo lo mejor posible. Sí, bueno, claro, te fijas en la escuela. Aquí es como en el fútbol. Hay zona Champions, Sevilla es zona Champions y después están otras ligas. Nosotros en el norte somos de la primera división y te fijas lógicamente cómo hacen en otras ciudades porque aprendes cosas. Aunque también nosotros tenemos nuestro estilo, pero nuestro estilo es etlético y tiene que estar abierto. Igual que hemos recibido muchas influencias en los años 50, 60, pues no podemos cerrarnos y también recibir influencias de otro lado, sobre todo en este mundo global en el que vivimos. ¿De dónde crees que han venido las influencias más importantes? Pues a la Semana Santa de Ferrol, del sur y después de Cartagena también. Porque al ser una ciudad militar, pues son muchos los militares que venían tanto del sur como de esas de Cartagena y venían con su forma de ver la Semana Santa y esto junto con nuestra indiosincrasia, pues dio lugar a la Semana Santa de Ferrol que yo siempre digo que es muy variada porque tú ves procesiones de diferentes cofradías y estás viendo estilos diferentes. Y esa riqueza, esa es nuestra riqueza, ver estilos diferentes en una Semana Santa. Bueno, hablabas de que en Galicia, en el norte, la Semana Santa de Ferrol, digamos, es de primera división, como decías. Por lo tanto, ¿crees que la fuerza de la Semana Santa aquí, digamos, es alta, está consolidada? Está consolidada la Semana Santa. Bueno, no podemos dormirnos en los laureles. No podemos decir, somos lo más. Bueno, todos los años tenemos que ir innovando y todos los años tenemos que ir haciendo cosas y todos los años tenemos que estar siempre en alerta, ¿no? Pero dentro de eso estamos en una posición buena. Bueno, y hablando de la influencia de la Semana Santa de Ferrol en el exterior, por ejemplo, tenemos que hablar del turismo porque lo normal es que se acerquen miles de turistas para presenciar las procesiones. Digamos que de manera colateral se pueden beneficiar otros sectores, ¿no?, de Ferrol. Sí, sí. Quitando aparte la dimensión espiritual que tiene en la Semana Santa, pero eso es algo intra, eso no se puede juzgar porque cada uno lo ve desde su punto de vista. Pero la influencia que tiene en el turismo está ahí, ¿no? Está ahí. Son gente que viene a la calle, tú sales esos días en Semana Santa por la calle y tú ves ambiente en Ferrol, que otros días sales y parece que lo evacuaron, que no queda nadie, ¿no? Pues no, aquí ves ambiente, ves gente, ves en las cafeterías, ves gente paseando y eso es riqueza para Ferrol y eso es sobre todo en estas épocas difíciles que estamos. ¿Qué previsiones tenéis en el ámbito turístico para esta Semana Santa? Pues mira, nosotros pensamos que por lo menos nos vamos a mantener como el año pasado porque la crisis hace que los de Ferrol que a lo mejor se marchaban, no se marchen y después los que puedan venir de fuera. Entonces, más o menos, si nos mantuviésemos como el año pasado, sería una cosa, pues, bien. Bueno, hablamos ahora del ámbito personal. Bueno, ya llevas ya unos ocho años como hermano mayor de la cofradía de la Merced. ¿Qué balance puedes hacer, no? Hasta ahora. Eso tendrían que hacer los cofrades, ¿no? Pero yo estoy contento. En estos ocho años que llevo de hermano mayor, bueno, me religieron una vez por el vello, porque los mandatos son de cuatro años. Pues, bien, yo pienso que, yo siempre digo, yo voy a aportar mi idea que tengo de cofradía. Entonces, yo os presento mi idea. Si mi idea os gusta, pues me elegís. Si no os gusta, pues elegís a otras ideas que puedan ser y que son tan válidas como la mía. Y en ese sentido estamos trabajando, pues, con la idea mía y de la Junta de Gobierno. Por supuesto, que yo no trabajo solo, tengo siempre al lado la Junta de Gobierno, que es el trabajo fundamental. Y estamos encauzando una cofradía, pues, en nuestra forma de ver la cofradía, y pienso que vamos bien, vamos por buen camino. Bueno, no sé si recuerdas, me imagino que sí, cuando surge en ti esa devoción o interés por pertenecer a una cofradía, ¿no? ¿Cómo fue? Yo salí en la cofradía de la Merced de Monaguillo con cinco años. O sea, tengo 46, pues, fíjate, de siempre, de siempre. Yo fui monaguillo en la cofradía de la Merced, después también cuando la cofradía de la Merced dejó de procesionar, fui platanito, que era un tercio de la cofradía de Dolores, fui también portador del San Juan, es decir, siempre estuve involucrado un poco en la Semana Santa de Ferrol. Es algo que llevamos dentro de los ferrolanos, o por lo menos un sector de los ferrolanos. En las batas nunca estuve, pero por cuestión de oído, no por nada. Bueno, antes hablábamos de la composición de la cofradía de la Merced, de esos nuevos cofrades. No sé si en este caso son todo hombres los que componen la cofradía de la Merced o hay también mujeres. No hay mujeres. La cofradía es vista en todos los sentidos. No hay ningún tercio que sea exclusivo de hombres y mujeres, ni siquiera el trono. Los portadores también es un trono misto y van hombres y mujeres. Desde el principio...